Dice un dicho que para un malo, malo y medio. Y digo esto porque después que la PEPCA solicitara al gobierno, los informes sobre la visita sorpresas del expresidente Danilo Medina, han surgido una serie de defensores del exmandatario a mostrarle su apoyo. Si quieres saber de quién se trata, quédese con nosotros. Agradecemos a los más de 31.900 suscriptores que ya se han unido a nuestro canal. Si usted que está viendo este video aún no lo ha hecho, te pido que lo hagas ahora, ya que de esta forma estarás apoyándonos como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han salido en defensa del presidente de su partido, el licenciado Danilo Medina, debido a que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA pidió al Ministerio Administrativo de la Presidencia un informe sobre las visitas sorpresas que realizara el exmandatario durante sus mandatos gubernamentales. Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el miembro del Comité Político del Partido, Melanio Paredes, quien vio el pedimento de la PEPCA como una acción normal. El dirigente peledeísta señaló que toda persona que haya sido funcionario público o todo programa con el cual se hayan manejado fondos del Estado debe ser sometido a una revisión como parte de la rendición de cuentas. A través de un comunicado, Wilson Camacho, titular de la PEPCA, solicita a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, realizar un informe donde se haga constar todos los procesos de las licitaciones públicas o restringidas, sorteos de obras, comparaciones de precios, procesos de emergencias o cualquier otro tipo de procedimiento realizado desde el 16 de agosto de 2012 hasta el 16 de agosto del año 2020 que abarca los dos periodos de gobierno de Medina. De igual forma, otro dirigente que se refirió a las visitas sorpresas fue Elpidio Baez, diputado y miembro del Comité Central del PLD, quien declaró que hay una dinámica que cada vez que el gobierno tiene problemas de imagen, entonces llaman del Ministerio Público a un exfuncionario y dirigente del PLD para conversar. Este señaló que precisamente en momentos en que agentes de la Policía Nacional le quitan la vida sin justificación a una pareja de predicadores cristianos, entonces el Ministerio Público pone en agenda el tema de las visitas sorpresas que realizara el expresidente Danilo Medina. Asimismo también salió en defensa del exmandatario el secretario general del PLD, Charles Mariotti, quien sugirió a la PEPCA que se apegue al debido proceso de las leyes. Para el dirigente del principal partido opositor, las visitas sorpresas realizadas por Danilo Medina fueron un accionar de justicia para el campesino dominicano y Mariotti sostuvo que para realizar la investigación que la PEPCA quiere llevar a cabo, deberán acudir a todas las asociaciones de productores en momentos que definió como no adecuados debido al desprestigio al que a su parecer se están enfrentando las autoridades del gobierno. En tanto que José Ignacio Paliza afirmó estar reuniendo toda la información sobre dichas visitas sorpresas para entregárselas a la PEPCA, como esta solicitó en el comunicado que le envió su titular Wilson Camacho. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.